¿Dónde estoy? ¿Qué ocurrió? Me doy la cabeza demasiado Bajemos con cuidado ¿Cómo fue que pasó esto? ¿A dónde íbamos? Un momento ¿Quién eres tú? ¿Por qué venías conmigo? Y con más temor y más rareza ¿Quién soy yo? ¿Por qué somos nosotros? Amigos Hermanos Novios Amigos Recordar es vivir Pero creo que estoy muerto Porque no recuerdo ni mi nombre Un dolor enorme recorre mi cabeza No sé si va más rápido que las gotas de sangre Caliente que recorren mi frente Mi cabeza Siento el dolor cuando me pongo la mano en la frente Caminemos Aunque sea sin rumbo Sin destino Y deja que así como bailare Veamos las nubes Cómo se dejan llevar Miremos las estrellas Que sean nuestro camino En lo que recordamos nuestra vida Y quiénes somos Solo vivamos Y recuperamos recuerdos nuevos Así será más interesante Sin saber si estábamos bien o mal Tu mano encaja con la mía Y todo concuerda Como pieza Del ego Que nacimos Para estar juntos No le pongamos título Solo prometo cuidarte Después de esto Un accidente Un apocalipsis Nada me separará Empezamos de nuevo Que se borran todos esos recuerdos Después del accidente Escucho la melodía nueva Que nos presenta la vida Parece de burla Porque burlamos Un reto más complicado Que es la muerte Pero la vida se mofa Porque ahora me doy cuenta Que la verdadera prueba es vivir Porque morir Lo hace cualquiera Sigamos adelante Y veamos qué pasa Seamos felices Y veamos un nuevo comienzo De una nueva vida Wow ¡Fu! ¿Qué sueño tan loco? Por un momento te había olvidado Y eso me dio miedo Ha sido la pesadilla más fea Bueno Sigue cuidándome Y descansa Que hoy te visito en el panteón Mi amor